Bienvenidos a Attack Fishing compañeros y bueno en el día de hoy os traigo un unboxing de un carrete Surinoya tamaño 800 el cual voy a usar principalmente para la pesca de Lying modalidad la cual está marcando bastante la diferencia y bueno vamos a hablar un poquito sobre este carrete primero que pesa 186 gramos, tiene un sistema de recogida de 521 y 4 kilos de freno que es lo que me a mí me llama la atención para hacer un carrete tan pequeño tamaño 800 que tenga cuatro kilos de freno tienen nueve rodamientos más uno lo cual estaba bastante bien para el precio que tiene la chicharra suena súper bien me encanta en un carrete suene bien la chicharra eso me lo pegó de pesca en gran canaria y es que tiene mucha razón bueno vamos a ver la bobina la bobina tiene distintas medidas yo principalmente la usaré para un poliéster tamaño 06 que me entrarán unos 100 metros bueno el carrete está bastante bien lo único que a mí principalmente no me gusta es la manivela con la manivela normalmente tiene una piecita a la derecha que voy a poner un ejemplo ahora con el carrete ninja le tengo esas dos piecitas se engancharían entre sí pero en este carrete no esa pieza está simplemente decoración eso es lo único que no me gusta el carrete y bueno hasta otro vídeo compañeros